Más que pueda ganar la gobernación, Juan Pablo, es que el ego de Mauricio Jaramillo es lo que no ha permitido que el Partido Liberal pueda avanzar y hoy tenga una opción real de poder. Encontramos muchos liberales, de verdad liberales, fuera del partido precisamente porque es un partido que está secuestrado por un grupo político dentro de esta estructura que no deja avanzar muchos liderazgos. Tanto así que hoy deberíamos estar viendo a un Camilo Delgado, candidato a la gobernación, porque además es un liderazgo natural que se merece, esa representación departamental. Entonces, realmente Juan Pablo, yo veo una candidatura en Mauricio Incierta, que uno pensaría que con otros nombres podrían salir a flotes, pero Mauricio sigue en su terquedad. Y para mí, tú lo has dicho hace un momento, yo estuve en el equipo nacional de mujeres del Partido Liberal y por supuesto en el Tolima, para mí, y lo digo con objetividad y con conocimiento de causa, sería muy triste ver un gobernador misógino en el departamento. Un momento, ¿cómo así? ¿El Partido Liberal está secuestrado en el Tolima por Jaramillo? Es lamentable, Juan Pablo, pero hay que decirlo al pan, pan y el vino, vino. ¿Y por qué misógino? Juan Pablo, cuando hicimos el ejercicio de estar en esta estructura, una de las personas que más nos persiguió en el ejercicio de defender los derechos de las mujeres fue precisamente Mauricio, quien no dio garantías para que las mujeres puedan avanzar dentro del partido. ¿Qué piensa de esto, Jorge Enrique? ¿Qué piensa de esto, Jorge Enrique?